En Yuppa yo pude elegir estudiar música. Yo elegí artes visuales. Yo me decidí por cine. Nosotros elegimos teatro. Elegimos danza. Seguí tu sueño de la música. Llená el mundo de color. Vení a vivir la palabra. Vení a contar tus historias. Vení a moverte. Vení a expresarte. Elegimos Yuppa. www.yuppa.edu.ar Creo que sí. Saludos. ¡Saludos! Conectá con el arte. Yuppa. Instituto Universitario Patagónico de las Artes.